Nosotras somos estudiantes de veterinaria, somos ayudantes de tóxica de pequeños y bueno, esto nace porque por el tema de allá en mi comunidad, de donde pertenezco yo, soy de la comunidad mapuche-curruinca, estamos en situación de vulnerabilidad con el tema de datidosis y bueno, un poco llevar a mi comunidad toda la enseñanza que yo estoy aprendiendo en la Universidad de Río Cuarto, llevarlo a explayarlo allá y bueno, vivimos una experiencia distinta y bueno, estuvo muy bueno. ¿Y cómo fue la respuesta de los integrantes de tu comunidad frente a la propuesta a la visita de la universidad? No, la verdad que fue muy positiva, bueno, nos estuvieron ayudando bastante el lonco de la comunidad, Ariel Epulep y también grupos de allá de la comunidad y bueno, estuvimos bastante acompañados en este proyecto.